¿Quién era? Estoy mirando de momento a ver cuántas partidas van a ser mañana Ah, ¿en verdad? ¿De Battlefy? Serán dos, me imagino, ¿no? Depende de lo que os jugaréis, eh ¡Hostias! ¿Cuántos? Dos, tres, cuatro, cinco, cinco equipos ¡Cinco participantes! ¿En serio es un equipo? Es un equipo de platas, un equipo de full bronce, ¿vale? Es un equipo de... Y un equipo de... Creo que ya hemos sido platinos ¡Oh! ¡Facilito! En ese torneo, en teoría estaba... Criam Real Betis, que está en Minidic en la Midlane Y luego no sé si era Ucam, o espérate que lo miro Había dos grandes equipos dentro de lo que cabe en el panorama español Y en Real Betis hay tres, pero no está el equipo completo Y ganas de pisadina tampoco ¡Ay! ¡Qué QW! Ragnarok, son bronces, los enviados de no sé qué son platas Saturn Vennix, los diamantes Y Blink Might, hay que ser un equipo completo ¿El VRRK se ha rendido o qué? El equipo VRRK Creo que la puta madre que no se pareció, no pasa a ti ¿Es verdad? A ver, también... No se ha rendido, la verdad, bastante Siempre que si no por los puntos... ¡Qué sé! Uy, que hubo Han metido de... En el GeForce Now, de los juegos, han metido... Bueno, casi todos indies, menos uno, que es Path of Exile Que ese juego... ¡Hostia! ¡Eh! Tengo unos amigos que lo juegan A ver, a mí me gusta más el Diablo He sido más fan de Diablo que de... Uno de enfermos de ese juego, me cago en mi puta madre Sí, de... El tema de buildeo es bastante complicado ¡Anda! Normalmente no disponible WEN no está disponible Muy probablemente... ¿Qué dices? No, muy claro Yo llegaba a piquear así de... Para que se viese la pantalla y no sé... De verdad No, y encima está abogado Que... Que... Si es verdad... A ti también te ha pasado lo de pique así de repente... Si, está abogado Si, está abogado Si, está abogado Hay ya... Afelios y Tweets, creo que eran Pasaron con unos personajes que estaban... Eh... Pa' comprar, se comparaban Pero no podías jugarlos porque estaban bugueados Tenías que esperar a que realices cosas No sé eso... Van a poner... Van a poner ahora... Epic Games... La ley de Isolation... Cuando ya lo pusieron gratis otra vez La segunda vez que ponen gratis el juego Eso es que no lo quiere nadie Lo ponen dos veces para ver si juegan No tiene sentido Han sacado tres juegos gratis, Epic Games Tres juegos gratis Que iguales? Que iguales? Que iguales? Eh... Un... Dos de treinta? Dos de treinta iguales? Según cuanto vale el último? Cuanto vale el último? Cuanto vale el último? Este? Este es un zorro cariño 10 euros 10 euros The first tree Vale El primer árbol De los tres juegos gratis que han puesto de Epic Games Es un juego de un zorro este Ja, qué linda meme Eh... Trynda, ve como? En cuanto Ah, ahí Selecciona el campeón Y por qué no? Uh... 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 Eh... Eh... Vale Hacemos esto Como Trynda vaya fedeado Agarra... Agarra a Jakob Le tira la R al Trynda Si se vuelve a aproximar 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 Agarra a Draven Y le tira con la E Si se vuelve a aproximar Le tira una Q Y la vuelve a rutear Ya así todo el rato Ya así no se acerca el Finder Tira la Tira Eh... Eh... Chavales Mosquito dorado o mosquito azul? Que? Mosquito dorado o mosquito azul? El dorado de toda la vida Ah vale Se va a poner la de pulse de fuego Si Claro El mosquito Ja, eh Mosquito Dorado o azul? ¿Cuál es el midlane? Ah, vale A ver Dorado o azul chavales Trienda memes Trienda memes Azul 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 ¿A dónde? Eh, sí, la asma No te lo hace con Orn Orn La puta a la cabra Pues son full ADs por ahora, así que Cheque No, no, no... Píate de un C, guidance te está baneado, tío VELógrafo La mid lane Mi nombre, Jacob, ni se te ocurra acercarte Porque va a ser una línea de puro farm Nada más A ver quién coño ha escalado antes Paso por base Para no pasar por mid lane Entonces, chaval No, tienes que hacer la de ¿Qué hay mid laner? Paso por medio ¿Qué pasa? No, no, no Tiene un early game de Triname Lucian y Leona que xd ¿Qué hacemos en play? ¿En play? Me imagino a Lissi pasando por la mid lane Voy para el cangrejo de abajo Tira el miasma a la casa Y tú No me puedo mover Espera, espera, que se mueve para abajo Que no, que no Que te caes Hostia, Lucia Hala, tú la leona Vaya, puntitos tienes Toto, macho Qué pereza de gente Joder, Graves Reforma experto Yo no sé Pero no he querido ver El combo de mis compañeros abajo Y lo siento mucho Pero no se la pide Vale, yo te digo una cosa No te focuses en medio O sea, plan, literalmente Es imposible Ya te digo Confirmo vicios mucho A ver, en verdad No A ver, podéis sacar algo en medio Porque hay unas kills así random Puedes sacar Es que la top lane No es recomendable Mucho La build lane es la mejor Porque la build lane es como Vale que pille kills AMF Pero aunque vaya a 0-4 la build lane Puedes matar a la AMF Y con facilidad Es el problema Por el daño de Leona Es que el daño de Leona Incluso yendo mal es daño Ya, pero si no sepáis Necesitas míos Ah, sí No, tranquilo No se van a acercar nadie Bueno Yo ya os aseguro A mí me ha petido Y si hace falta Me hago un Micaela Así que Yo soy yo Hostia, ya no está jugando ¡Aleluya! Hostia, puta Por eso se cayó el otro día Para arreglar el chat ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué supe lo que veía! Era por eso Ah, tío Me renta, eh Me renta más, tío Y si se cae hoy también Para arreglar eso Se caiga ¡Sí! ¡Hostia! ¡Una borda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! No, no, que se venen Se venen Se venen Se venen Se venen Se venen Se venían hasta el fondo Se venían hasta el fondo Diciendo Hasta el fondo ¡Hijo! Hasta el fondo ¡Hijo! ¿Te imaginas que me flashean? No, no se van a salir 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 Estoy fijándome por si acaso No se van a salir Vale, balance de la tica Vale, balance de la tica Vale, vaya corchinito Diego, ¿cómo ves un nestor al dos directo? ¿Vamos o qué? Están en el arbusto Sí, siguen ahí ¿Cómo te parece? ¿Vas? Hacernos aquí la... Vale, sí, sí, sí Gracias, Mide y todo, eh Que eres un leasing Por eso me refiero Es un leasing Ya empieza a pulsear Voy a comenzar con Q Voy a comenzar por E Pero como el video que se va a estar ahí Voy a comenzar con Q Para todos Másate, eh Másate 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 Fácil ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Acabas de perder un plus, puto 1! ¡Oh, my lord! ¡Ay, intens! ¡Qué buenas, chavales! Buenas, Diego Super Wars de Leona, hija Hostia, puta Voy a guardar el placer Eh, paso por medio, eh Pues nada Sí, subo la... La E de segundas, eh No tiene el mío, es más Muy bravo, muy bravo Muy bravo, muy bravo, eh Vale, vale Gracias Guarres, no Inútiles Qué inútiles, tío Pero voy a poner un ping aquí No pases por aquí Hostia, ward Eh, voy a dejar ward Espérate que lo quité Vale, cuidado Ha perdido Fla Leona Y Luciana ¡Déjame ese! ¡Aaah! Déjame ese, el estoy pegando ahora Y ese también No, el team no ha estado Estoy muy bravo, eh Aguanto boleto un poco Porque si no, no quiero perderlo Aguanto boleto un poco Me quedan a pal nivel 2 Me quedan a pal nivel 2 Un asco Los puedo comprar Ya, ya, pero sí Los romajeros Los puedo comprar en litem Están muy bien, está dentro de los minions ¿Eh? Eh, Greg podría ir al cagrejo abajo, eh Ah, vale, vale Si tenéis... Podéis cuidar, boten cuidado, boten Si Ah, entonces ha acabado este Vale, nada, never mind No me he fijao No lo he visto No lo he visto Fijao, en un momento Eh, el Acasio ya te ha visto De que está haciendo un... Está haciendo un uso excesivo de mana Pío esto, eh ¿Quédese? Vale, por lo menos le hago un poquito de Koopa Hago el cambio por abajo No tiene mana ahora Eh, ¿puedo playar en el juego? Sí Voy, voy, voy Estoy aquí, Greg, aquí Voy, voy, voy No tengo niñtero, no tengo niñtero, no soy nivel 3 Vale, te puedo mover Voy por aquí Teleport Vale No, recuerda que no soy nivel 3 Bueno Vale No tengo niñtero, no tengo niñtero Ya lo veo ¿Y en serio? Vale, ha caído Venga, venga, venga me pillo... Me pillo... Me Skills... Niño en ten... Comínate Nada Vale ¿La matas? Cuidate, gasto, pues, ya. Ven, aquí... Aquí el Aves. Voy a pulsar eso. ¿Quieres, cariño? A mí es imposible, a ver, voy a mirar a los locos que he costado a mis puestos. Es imposible. ¿Puedo darle? Vale. Vale, vale, vale. ¿Puedo darle? ¿Puedo darle? ¿Puedo darle? ¿Puedo darle? ¿Cuánto le quedará para el 6? Eh... Mucho, todavía. Pillo, 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 pillo gordo. Eh... Luzión base. ¿Puedo darle en mí? A ver. Muy bueno. ¿Tiene TP? No, no, no. No, no, no. Dejamos. Ok, no tengo picks. He guardado ahora mismo, 50. Vale, Graves en medio. No, no. No, no. No, no. No, no. Va para... Vale. Eh... Va para bot, va para bot, eh. Va para los lobos. Pillo este. Fue un momento. Si te agradece. H même si te regarde. No, no, no. Vale. Eh, aunque Graves... Graves tiene que ir aquí, eh. Piiéndole Pío mele Pero a tu lo hará No me voy atrás esta gente, es muy difícil pillar a Lucian Si me arriesgo mucho me voy a la leana Voy a pillar el 6 y a ver si podemos acabar el debo Está bien Este es el top Va a estampar la wave la Casio, ¿eh? Vale, no, 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 se va a quedar friceando, vale, gracias. Eh, pongo, ¿cangrejo aquí? Voy, pío, 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 llego, 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 vaya, vaya, vale, me ha hecho vacío, me ha hecho vacío. Vale, la Casio está friceando, ¿eh? Pero tened cuidado que puede bajar. ¿Vamos a darle a Drake, no? ¿No? Sí. Bueno, tienen que puchar a la bold. El Raid tiene atensor. Sí. Sí, cuidado. No, la bolden y se mueve, ¿eh? Casi no va a venir, casi no va a venir. Si no se mueve a la bolden, no se va a poner nada bien. Eh, ¿puedo saltar y partir a Lucien aquí, eh? Si queréis. Vale, tengo flash. Lo tengo con el interno en 5 segundos. Vale, cero. Tres segundos. Vale, la Casio tiene que estar entre medias de las dos torres. El 5 segundos ya llegó a la... Le he dado, le he dado, le he dado. He predicteado, le he predicteado. Hostias. Muerto, 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 muerto. Muerto, 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 muerto. Muerto, muerto, muerto. Ya perdí, niño. ¡Qué predict! Madre, locos. Nada, ni faker. No. 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 ¿Te han quedado yo? Hostia, como... Están cayendo cada uno, te lo juro. ¿Muerto? No muere la poti, la poti, se ha metido la galleta en la poti, la mamon, pillo gordo, pillo gordo y melee Vale, eso ha quitado algo, eh Vale Está llegando Ruti, ¿no? ¿Dónde va? Casio Vámonos, vámonos Tenemos, 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 no tengo interna, interna de 15 Pila base Pila botas de molida, ya Pila botas de molida, ya Voy a pilar un ping A ver por aquí, creo Te puedo irse, eh Pila doble ping, ya Voy a poner un guarda avanzado Con un ping Vale, he puesto un ping aquí, eh Ves a Lucian, ¿no? Está por Drake Se acaba haciendo tira Cuidado, perdón Cquel Cuidado con la Casio, ¿eh? No está Vale nada, Nevermind, ya está Tienes un truco de equipa para ti. ¡Pua! ¡Sí! ¡Puto mono! Es buen plan la interna, niños. Vale, muy rápido, eh. Vale, voy a ir a la fin de… Quinto fin de volta, eh. Casi o no R, casi o no R. Me ha gastado la R para… Voy a la mil, eh. Puede ser solo la R. ¿Quieres que han dejado de arriba? Voy, 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 voy. Siguiendo. ¡Grabias! ¡Grabias! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ven aquí? No te nulti, no te nulti, no te nulti. Ahí va. ¿Está yendo? Sí, cuál es la de aquí tú, estoy yendo, eh. ¿Qué coño me ha tirao para ralentizarme? ¿En serio? Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Face grave, face grave, face grave, face grave! Bro, como estás haciendo la vuelta… No sé si entiendo. Estás haciendo la Liana, ¿no, cariño? No sé si me ha tirao ulti. El Trynda no piensa bajar, eh, saca torres en medio. El Trynda no piensa bajar. Pues, Alberto, te iba a decir si querías ir medio, pero ya veo que vas como full armor en todo ese otro trío ahora. Y aparte, es una Casio, no te voy a ir mejor. Sí, verdad. ¿Se prueba en TCO Leona medio? ¿No tiene ulti? Sí, TCO Leona medio. ¿Tiene ulti ya? Tengo una ulti buena. La ulti de Leona tenemos muy poco cooldown, ¿eh? Sí, pero no hay otra vuelta. ¿Y Efe? No sé qué tío hace tiempo de que el tipo de cooldowns. ¿Qué, Leona? ¿Qué pasa? Leona baja. Deja, pongo ping yo. Ah, me voy a poner ping. Fuerzo, ese top, ese top está mal. Mira, forward. Si quieres tirar todo ya, eh. Gasta la ulti. ¿Tiene summoners? Bueno, nada, si te lo cargas. ¿Qué coño? Iba a subir y digo, me... He oído a la cabra desde aquí, digo, me... Te juro que salgo, eh. Que me paguen, eh. Joder. Pues sale aquí. Sí. Tres igual. Tres igual, tres igual, tres. Vale. Eh, ese es el KSB. Cuidado que está bajando, eh. KSB, estamos muertos a la boulder, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya la veo. O sea, no, no va a ir, ¿no? ¡Hostia, pute, que mételo! Saca un remedio, saca un remedio rápido. Espérame, dalo. Ven, 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 corre. O sea, estoy jugando, loco, tío. ¿Queréis TP? Si tienes TP, puedes ayudaros. Bueno, no sé. No, no. Perdón. No, dale como están. Quieres tanqueando, quiere estar tanqueando, ¿quiénes tanqueando? ¿Por qué Ale? ¿Por qué Ale ya no aguanta tanto? No. ¿Y cuántos gays le metía a Ale? ¿Cuántos gays se ha comido? Yo ahorre, por lo menos. ¿Cómo tanqueando? Es imposible, eh, a este nivel de torre y a este nivel de campeones. What the fuck? Así es, ¿dona? ¿Dónde se acerca la armadura? ¿Esta gente? ¿Serán Drake? No creo, ¿no? ¿Qué dos gays de Geraldo? ¿Qué asco? ¿He puesto OPEN? ¿Si me pusieron ese loco? ¿Monti-Monti? Ah. Pío los melees, estos dos melees. Digo, un melees y pío a gordo. Vale, dale, dale. Estoy aquí. Se va a ir, se va a ir, ¿no? ¿Queréis ir medio? ¿Tenéis torre y tal? Sí, vale, vale. ¿Y vas? No. Vale. ¿Qué te notas aquí? Es más, eh, viene una wave ahora. ¿A ti? Baja el Graves. Vale, aquí os. Ahí, ahí, ahí. ¿Tiramos torre? Vamos a tirar torre. El dragón no llevo. Trabajó en los días, también. O sea, a lo mejor está todo hecho ya. Nada, se lo están haciendo. No, no, no lo tiene hecho. Imagina que lo robó. Lo acabo de robar el red. Lo hemos fío, lo hemos fío, lo hemos fío. Sí. ¿Por qué no llevas a skin? Están leones aquí, eh. Y Graves también. Graves también me habían dado un culano y no tienes nada, así que no te raya. Lucian en bot, el Graves está aquí. Yacob, ¿por qué no llevas a skin? Eh, no, por qué te llevas. Eh, ese es Lucian. Lo giró mal, lo giró mal. Eh, tengo que ir a base, eh, chicos. Vale, vale, vale. Hostia, es que pena. ¿Nada o no? Si no. Que corra más si quieres, la paga, si no. Trinda, 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 cuidado. Cuidado, trinda, cuidado, que tiene ulti, tiene ulti. No lo chees. Lucian también. Estoy intentando TP, estoy intentando. Alberto, tú corre, tú corre. Cuidado, no puede hacer nada. Ah, es que ya venía el Lucian del lado. Claro, es que no, ahí no había. Pues hemos forzado mucho. A ver si puedo matar al que sacara caso, al que le pasen. Como que una polla me vais a tirar la torre, ¿sabes? Lo vais a tirar la torre a un raise, que no tiene wavelength ni nada. Tiene ulti todavía, cuidado, ¿no? Tiene ulti. Vale, cuidado, que igual se da la vuelta. Tiene ulti todavía, eh. Tiene ulti. Tiene ulti. Ush, qué tentativa ha asmado de pegar un flash al muro. Déjame blue, déjame blue. Sí, pide el ulti. Sí, pide el ulti. Sí, pide el ulti. No, mejor pali si quieres, que me va por mana. Me va por mana. Me va por mana. Palione. 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 Palmundo. Palione. Vale, ya, ya. Pior, 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 pior. Pior, pior, pior. Pushar, pushar y pillamos el ulti. No. Eh, Vex, Vex, Vex. Gris está bajando, Gris con Leona. Cuidado. No, Jazz ahora, puta, joder. Eh. Bat. Ok. Heraldo. Llego. Eso es el topo. Le doy a ganchitar a Leona. Heraldo, le doy. Y el Casio abajo. Dale, Casio bot. Vale, Casio bot. Vamos a sacarlo. Tú, tú estás haciendo una guardeada. Voy a pillarme esto. Vamos a donde pide esto. Fue en medio directo yo, eh. Luciano está en medio. Vale. Es en ese, ese. Pio, pio, grotes. Es en ese Casio, cuidado. No hay nadie en el mapa, eh. Cuidado. Ahora acabé de poner un ping guard aquí. Es que era mi ultimo minion para el Dargon, eh. Ahora vengo. Voy a pillar el Solari. Vale, sal de aquí, por favor. No te dejes de que muchos te humillan alto y te matan. Me he hecho esto, porque si no te va a ganar yo ahora. Ok, ok. Claro, no. Vale, la Casio no está, eh. Es ese. Es ese de Leona. Otra. Creo que intentan buscar una camina. Mira, voy, 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 voy. Está en medio. Vale, no. Está en medio. Vale, vale. Vale, vale. Síguen en medio. Estoy para en medio, eh. Sí ha venido. Vale, Casio está en bot. Sí, está en un momento. Leona. Vale. Vale. Va a quitar la visión, probablemente, eh. Está en Grace también. Puedo ir contigo, eh. Puedo ir contigo, eh. Puedo ir contigo, eh. Puedo ir contigo, eh. Tiene una de atrás, eh. Tiene una de atrás, eh. Tiene una de atrás, eh. Cuidado con TP de Casio, eh. Lucian aquí, eh. Si la pilla, la matamos. Un bot de más. No, no le doy, no le doy. No le doy, no le doy. Vale, Casio la mide. Se está tpeando detrás, detrás, detrás. Hostias. No mal, eh. Vale, ha gastado R. Yo lo he pingueado. Sí, 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 sí. Lo he visto, pero tenía el triple adelante. Bueno, se muere, se muere. Ya está. Vale. Lo ganáis, eso, eh. Lo ganáis, lo ganáis. Tiene un ult. Yo estoy muerto. Yo estoy muerto. Y el teo también. Dios, el one shot que te ha venido de Graves. Lo matas, lo matas, lo matas. Es un tanque, lo matas. Lo matas, es un tanque. Lo matas, es un tanque. Lo doble. Ahí está. Es un tanque. Hostias, te ha one shotado a Graves, ¿no? Ah, la one shot. Sí, 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 sí. No puede proteger. No puede proteger. A mí el Graves me cae, pega en un one shot. Ha pegado Galeforce, auto-ataque Q y me ha… Yo no he podido salvar a G1. Le he protegido. Es que me ha pegado. Me estaba pegando a mí, mamón. Sí, sí. Pero luego… A ver. A mí… A mí que me quiten lo bailao. Me voy a hacer un corazón de hielo. ¿Habas tu ulti Graves? Eh, no. Eh, no, 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 no. Muy Drake, eh. Muy Drake, eh. Está ahí, está ahí. Ojo. Tengo R, eh. Ah, qué pena. No te lo digas. Esa directa al interna, Baty. Vale, me voy yo a top ahora, eh. Yo voy a bot. Este ha que ser los pequeñitos. Estoy con loco. ¿En medio? ¿En medio? No me quitéis todo, cabrón. Es que me he farmeado. Yo soy… Yo soy un raise. Yo… Lo siento mucho. Yo agito las manos… No, no, no. Es que… Es que… Es que… Es que… Me ha quitado todos. Es que… Es que eres un cabrón, tú también, eh. Robándole tu al jungla. Ya, tío. Es que… Lo siento. Vete, 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 vete. Tenía… Tenía… Tenía solo el que tenía solo el libro. No te lo interna, eh. Estoy bajando, eh. Estoy bajando. Tengo que tirar alto, eh. Sí, sí. Tíralo, tíralo. Gracias, también. Aguantas, aguantas. Vale, vale, vale. Cerramos. Vale, no, 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 no. Saca, saca yo. ¿Qué onda? Voy. Venga, te lo puleo. Qué fácil. Me quedo llevado en el tope, ya que es esta tía esta. Me quedan cinco minutos de la preferencia. Pero, ¿por qué te has hecho una preferencia…? Y yo, sí. Oro. Oro. Me gusta el oro. No. ¿Compruebo? Es muy guay. Vale, en bot… En bot… Como es un tanque… Se la sopla que le venga a la morel. Es tú, tiene daño, eh. Ah, sí. Creo que es… No va a venir, parece. ¿Y el heraldo? Se lo one-shotaron. Tengo que ver que es 6-3, eh. No, pues se va a quitar de todo un kilo. Nada pasa nada. Luego sale la vuelta esta. Salit, 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 salit. Alberto, que eres un tanque, no eres un drink, nada. Full mamá. Tengo rando igualmente todavía, eh. Pide a un pelo de esta gente. ¿Me está mejorando a mí? No. No, no. Ah, vale. ¿Cómo mejor a mí lo mato? Que soy el support. Vale, que… Voy full a DL, entiendo, pero… No voy full a DL, voy support. Nada, está completo. No voy full a DL. Tío, soy nivel 13 y este hijo de puta es nivel 14. Che, 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 te tengo. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, eh. Cuidado, que clown fiesta. Pero qué coño haces, Leona. A la, ruteada. O retrasada. No pude entrar a Lucian porque estaba todo el equipo ahí, eh. No pude entrar a Lucian, pero no pude entrarle. Juan, han cambiado Leona por un congrejo. Le sale algún motivo, eh. Pero, tío. Es que no me daba solo. ¿Tienes la mira abajo? Sí. Alberto puede por ahora. Se está haciendo una hoja del rey. Cuando tenga la hoja del rey, ya empieza a respetarle, eh, Alberto. Estamos rando en todavía. Ya, pero si… Puede que te suba Graves, eh, arriba. Mira, le tirale. No, no, sí. Solo puseo y ya está. No… No pienso… Le podía encerrar, eh. Eh… Puedo estar aquí, también. A ver, Lucian está en top. Te lo pondré con minuto 18. Copi. Tengo TP, eh. Yo sigo aquí en top. Pillo íntimo con esto, eh. Che, mirando un poco por los alrededores. Leona en medio. Cris está en su resbath. Me voy para la bot, la n de cabra. Vale. Vale, cabra, sal de ahí. Tengo que tener un baje. Voy y vuelvo. Cuidado, cuidado, cuidado. Con la Casio ya… Yo no sé qué va a bajar Leona. Es el que va a bajar… Es el que va a bajar… Es el que va a bajar… Eh, Lucian también tiene que estar bajando, eh. Cuidado. Tengo TP. Vale, tú… Eh, tenemos TP del este, pues que pushe. Está. Hay que pillar la posición y visión para esta. Estoy pillando, estoy pillando visión, estoy pillando visión. Nice. No puedo pillar más. Estoy a tomar un trocado. Eh… No tiene visible ahí. No puedo, no tengo. Voy, 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 voy. Vale, Casio en top. Casio debe tener TP, eh, porque está haciendo lo mismo que yo. ¿Lo ves? Sabía que estaba ahí la zorra. Sabía que estaba ahí. 18 segundos, eh. Vale, el train de ahí. No tengo flash. Vale, vale. No tengo flash. 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 Es ese Casio, cuidado. Si entras. A toleo. Ahí, ahí, ahí. Estoy tirando TP. Estoy tirando TP. Manflash. Hostias. 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 Hostias en Luffy. Mmm… Está one-shoteado, no? Oto, te quita gareño. Puto Trynda de los cojones, tío. Vamos yo también a Casio, tío. Pero, ¿cómo te huero tan rápido? Es verdad que esto hace que si es un Luffy y le hace contenta. Sí, eso es la literal, ¿le ha visto a Chi, o luego… no lo ha visto? Nah, vete de ahí Alberto. No puedes. La puto, la puta he encerrado. El tráiz que lo hace contra Luffy. Hostias. Sí, la velocidad pura de ataque. Hostia, ¿lo? Cuidado, chaval. Necesitas pura velocidad. Necesitas pura velocidad. ¿Cómo? ¿Cómo volan los tanques? El Lucian ahí pegándole y el otro. ¿Qué estás haciendo? Mala varón. Sí, sí, el ítem. Es el de letalidad que me encanta, pero que no sirve para nada como está en meta ahora mismo. Un ítem buenísimo, me encanta. Un ítem buenísimo. Graves ha vuelto. Ojalá, ojalá. Hay algún puin ahí. Ahí me da 2,75 de velocidad de ataque. Ya lo sé. No te puedo salvar. Eso te puedo salvar. No, es que no lo he visto. A ver, te hubiese dicho esta Graves, pero es que no lo he visto. No, Graves. No lo he visto entrar. Es que a mí me da un miedo entrar. Es que a mí me da un miedo entrar. Bueno, jaja, Trinda. No puedo mover. Y sale ileso, hijo de puta. Qué asco de campeón. Virgen de puta. A ver, tío. Torre. Tío. Es un niño en la torre. ¿Sabes? No, 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 no. No, no, no. Que el agro se lo estaba tragando el trinda con la air. Por eso nadie se moría. No es que no se moría. Es que se ha comido no sé cuántos torretazos. Lo tenía que haber matado el siguiente. Sí, pero como salió del rango justo cuando se comió el último torretazo, se lo comió la Leona, creo. Tío. Ay, Dios santo. Qué asco de equipo que tienen. Y dispararon a la boca. Qué asco de equipo que llevan. Un teatro de ese tío. No llegó, no hay por dos. Cuatro de nuestro de ya, cuida. Qué haces, Lucien. Pero es anormal o qué? Te gusta lo... Te gusta chupar. Estaba con los Lucien, ahí estaba un flinco. Vi agancho, le metí yo, macho. Uy, casi le doy, casi le doy, casi le doy, casi le doy, hasta un milímetro de darle. ¿Tiene que ir a ponerle? Bueno, me voy que ya tengo de verla. ¡Ao, a reset! ¡Ao, a reset! ¡Chas! Ahora me voy a bot. A ver más, a ver más. Vale más aquí, esto aquí. Vale, un minuto. Tengo 11 de alma, eh, para ellos. Hay bien cazar a alguien antes. Eh, Trynda bot. Ese es Trynda. Vale, Trynda va por aquí. ¿Dónde vas, asqueroso de mierda? ¡Hala! Si no querías pillar a uno, tomo a uno. Toma. Es que tengo jaradas, eh. Es que tengo jaradas, eh. Es que tengo jaradas. Es que tienes que pillar a qué pasquerías, niño. Una buena, buenísima. No, voy a botar. Me he dejado bebido. Vengo como una puta. Hostia puta. Tiene revision ahora, eh. Voy a botar. ¿Vale? Tengo monco también. Tengo... 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 Tengo que ir... Tengo... Uno, uno, uno. Mira. Tengo que ir 타 ti. El poder ha faltado mal, dios Tío, que me mata a Leona Si, 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 si ¿Qué ha estado, tío? Nivel 17 Pfff No vamos a teas No, eso Pero no vamos a teas Tienes colectos, ¿no? Ya, y tienes más rangos ya Pero iba a ir a por ti al Tendamel Lo va a pegar Tampoco puede matarles Al Tendamel puede ser que sí Pero al Tendamel, al Tendamel Y al Tendamel Una QE, esta muerta Instantaneo, desaparece Se ha acabado minias Se ha acabado minias Se ha acabado minias Se ha acabado minias Eh... Vale, no Vale, no Va a decir El Y-Rex va así Pero no Un robot Quedan guard Me estoy yendo para arriba Que me da un tipo Lindo No Lindo Y vuelve a reaccionar Uhhh, que puta Diceme al bien Maybat No puedo moverme Muy bien ¿Dónde la lloder? No puedo moverme Pero qué cojones Voy... Queda la lloder debajo, macho Me cago un dios No puedo moverme Vuelan en el Nashor con la que has pillado, los dos vuelan, eh. Sí. Se ha pillado en el Nashor en cero coma. Hay que usar esto. Cuidado porque pueden estar por aquí, eh. La venganza servida en frío. No, no están ahí. Tienen Nashor. Ahí, ¿se lo ves? La madre que me... Son one shot que... que ni Peter, niño. Es que el 18 lo ha casi hecho, bueno. No, no, esos son problemas de nivel 10, eh. Sí, nivel 18, que ni... No, 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 no. A ver, a ver, tampoco me saca tanto, eh. Si te soy honesto, pero es que... No, a ver, lo que te ha sacado es tiempo en línea. Es lo que... por eso tiene más nivel. Sí. Ya va sola, eh. No, 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 no. Nada, no puedo faiitear, me saca dos gavales. De gana de paliza. Sí, y tanto. A ver, si lo hago bien la mato, pero como lo haga... Jeje. Cuidado. Cuidado. Cuidado que lo temprado muchísimo. La Tide, cara que tiene los dominics, ha chocado el T-Baddy de vuelador. O sea. Lo que lleva te vuela. Por eso. No... Lleva un momento en el game en el que... Lleva un momento en el game en el que no puedes contra Trinda, te mata. Pero de esto... No, es Lucian, Lucian, mira que lleva Lucian. Ah, y Lucian también. No, pero Trinda tres cuartas, eh. Un poco con más de... No, 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 no. Nada, tengo que ceder torre de tope. Está el Grays aquí. Estoy muriéndola. Pues vamos a hacer ese Grays aquí en medio, eh. Son dos topes. ¡Oh, la ha faltado, hijo de puta! ¿No ha faltado la eno? No. Faltando mal casco. Viene una gota, eh. Lucian también viene, o no. No, no. No, lo tienes aquí en medio. Te ayudo. Cuidado con R de Leona, que me lo va a intentar enfocar a mí, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se quiere despertarlo con un par de hostias, niño No joder, estoy sin y ya está Oye, te damos un segundo, un momento, chavales Que hoy es muy rápido que no es que está mirando aquí, está mirando la cosa, coño Eh, chavales, ya está la nueva skin entre tú y Chiba y el que se está mierda No te he dado cuenta Oye, damos un segundo, ¿eh? En el... no, tío, eso sí Vale, ya está, comprobado, ya veo que está la nueva A mí también Ya, porque habéis dicho que no, ¿no? Yo he dicho que no, yo sí, yo que he dicho que no Ah, vale, pues lo mismo Eh, salteo y se vuelve a entrar, estoy dando salteo y terminamos otra vez, rápido No sé Que no te dejamos, mierda, te acompañémonos Yo voy a darle Chegar Se lo escucha yo Fue una de las que en esto desayun, no me acordaba Tengo que ver que mañana será como el... Ajá, ¿qué edad? Tu morro va a decir A las cuatro y media Digo... Cuatro y media XD A ver, a mí me da igual Ojo, Rakan ¿Qué haces, mono? ¿Qué pasa de aquí, tonto? ¿Tengo un problema? A ver, que si hombre... No me jodas, que se me jodas Vaya En la mid lane Eso En la mid lane Ah, que bien, que si la hace el mejor tobo en del juego ahora Ah, bien Ah, bien, muero a Waster Mira Nooo, we Nooo Eh, mira este Eh, we support No, no, no No, 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 tranquilo No, no, tranquilo, tranquilo Ya, pues... A ver, que eso se vea Tranquila Nada, lucida en media ¿Qué? ¿Qué desaparece? ¿Qué desaparece? ¿Qué? 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 La puedo fijar, eh? What? ¿Qué? La voy a ver si lo puedo fijar Ya, que dejas Estos ya en... Cuenta baja ¿Por qué? Que en el perpick no se puede A ver, que me toca la mid lane No se puede jugar Shen, ¿no? No 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 lo pregunto No se, ya veré, a ver si... Seguramente el top 10 No, va a meterlo Una Zoe, hace eones Es una Nikko Es una Nikko Uy no, es una Nikko Vale, Zoe Espérate, Alberto Eh... Uu... 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 Irelia 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 Zama ¿Qué te pica? Pues a ver, lo te digo Vale Es verdad, que lo buffaron para la tope Es rumbo el Zama Lo de la mid lane Pues... Uuuu... 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 ¿Quiénes son Rambert? No... No sé... ¿Qué me recomiendas, Zeus? Ehhh... Como le ha nerfeado el daño mágico, te recomendaría algo de daño mágico Un casadino Nada, eh No... Pues... ¿Quién me corre? Ryze ¿Eh? ¿Eh? Ryze ¿Eh? Ryze Ryze ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Señor? ¿Qué? ¿Tú no serás aquí ahora de Shai? No... Shai, qué culpable Vale Soy el Zekar Zekar Eh... Uno de los... El mejor top laner del mundo Con diferencia Está en China, no debo estar ¡Puta chino! ¡Puta chino! ¡Puta chino! Deshi Son horriblemente buenos Desai es Para mí De las mejores Camils Del mundo El chino Camils y Lucia Camils Vladi Ryze El hijoputa Te saca cualquier cosa Hasta te saca un puto Jax Con ítems de support Y te puto carrilea Al game Ryze No ha gustado Camils y Alberto Sí Sí, eh Caído ¿Sabes el nivel uno de Shai Arrakan? Sí No voy a darle ¿Eh? Vale Demasiado Demasiado Eso sí En el late decae algo Shaiya Decae de Shaiya Decae de Shaiya Decae de Shaiya Porque el daño de Shaiya en late game Es basura Tienen que usarla En el late game Sí Es buen campeón Para jugar esta partida Porque no llevan campeones Sultratantes Pues, Jakob Porque ahora está jugando Alberto Camils Porque en parte se la recomendé yo Le dije que le echéan un try Para ponerle en una pullcham De catch De cazadas Eh... Invadimos chavales Tenemos un buen invade Invadimos Eh... Tenemos un invade de locos ¿Eh? ¡Machacanto guardiana! Solamente con Shaiya y Arrakan Ya ganamos el invade Vamos A ver un momento Que... Vale, ya está Yo no había apuntado a este Coño Venga, vamos Bueno, vamos chavales A ver, eh... Quien tiene delante es Arrakan Pero vale chavales, eh Que vosotros ganamos vuestro chavales ¿Pero por qué ha corrado? Chavales Yo he podido correr más aquí Yo he podido correr más aquí Una vez de... Apartad gordos ¿De qué narices estabas pensando? Apartad 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 Hola buenas Hola buenas Hola buenas Hola buenas 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 Y BES Ba Buenas Ahí está todo leando, ahí está, viene, anda Invadido Han invadido, eh Vamos a estar ahí Sí, la ZOE ha empezado con E, han invadido 0-0-0-0-0-0 Lysyn Estoy yendo Vale, eh, Lysyn ahí Sí Puedo ir, eh No tengo gol, no tengo gol, eh Estoy bajando Vale, buena Vaya puta Kronky esta Está bajando la ZOE también, eh ¡LazOE! ¡LazOE ha flasheado! ¡Let's go! ¡Coño! ¡Vamos, puto mono! ¡LazOE! ¡LazOE! ¡LazOE, chavales! Easy Nada, chavales, no flasOE, easy game Te chupo un poco de experiencia Y ya estaría, ahí me voy Bueno, me he trabajado aquí ha terminado Pero si no has hecho... Exacto De locos, de locos La que le hemos liao al Lysyn y a la Kaina ¡Uy! ¡Aquí me han terminado el canon! ¡Ah, eres una perra, Zoe! Eso es lo que eres ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pero es que ha notado yo! Que la ZOE tiene esto ¿Qué? ¡Ey! ¡¿Eso existe aún?! ¿Eso existe aún?! ¿No? Sí. Holy moly. El E-Sin tiene que ir aquí, eh. Tengo cuidado en top. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Pa, pa, pa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Menos mal. Ah, apetece a probar esto. Pues... Sí, voy a aprovechar. Como un puto mono. A ver si me encuentro lees sin aquí. Ahí. Fueyatelo, fueyatelo. Puto carwin. Cuatro, seis, cuatro. Buena respuesta. Vení, vení, watch, vení. ¿Está ahí? ¿Está yendo? Es ese, FD. Es como cuelga. Madre mía. Estaba oído. Como los que has pido, chale. Puta vida, tío. Ay. ¿Qué tal? Con niño. ¿A cómo entiende tu hermana? Está aquí la... Pero tío, ¿esto qué es? No me jodas. No me jodas. No me jodas. De Xi. Sí, es acá, ¿no? De Xi. De Xi del chino. Au. Muy bien, muy bien. Vamos. De nivel. A Chin Chin no por la... Chocolate. No, no. No, no, no. 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 Caiza. No, no. ¿Cómo venís? Pues ya no sabía que ranquizaba... ¿En serio? Me cago en la... El Invernado estaba al final. El Focus caiza totalmente. No, no, no. No me está viendo. Tiro la Q, justo se va para atrás. Me gusta. Rumble ahora garantiza con los básicos en silenciado, en serio. ¿Desde siempre o qué? No. No, no, eso es nuevo. Pues es que esto es... Justo, o sea, un segundo igual y se iba. Vale, gracias. Joder, ¿qué está pasando? Qué puta suerte, ¿no? Qué guapo. La Zoe le ha tocado una barriar. La Zoe... Para los papetoletes. Aquí... ¿Qué pena no ha muerto que ese puto milagro, coño? Faltaba otra que más. Faltaba otra que más. Nada, cuando te entra a Nautilus, full focus, Kaisa, porque a Kaisa se queda desfusionada y le ganamos fácil. Para hacer un problema. Qué coñazo de línea. Ya Kaisa la hace contra. Aparte, es que lo que me gusta es Chaya. ¿Te acuerdas del plan de esa balda? Sí. Ya, pero llegar a esa tía va a ser imposible. ¿Lo ves? Mira cómo se pone ahí, ya. No se puede entrar en Nautilus. ¡Ah! Que no se puede llegar. ¡Eh! 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 Estoy yendo. Estoy yendo, eh. Estoy muerto, estoy muerto. No, tiene su tía Nautilus. Tienes que descansar. Todo el mundo depende de Nautilus. Me sorprendió que estuviese ahí, lo siento. Está aquí. Vale, Kaisa. ¿Cómo se hace ahora? Que es que qué pedazo de hijo de puta. Se ha ido por detrás. Se ha ido por su jungla. ¿Dónde está Nautilus? Porque no lo he visto. No lo he visto aquí. No lo he visto aquí. Eso me refiero. Y voy a llegar dentro de nada. No me sale dentro de desfasear. ¿En qué narices estabas pensando? ¿Antes? Sí, yo pensaba. Hay que tener que dejar de empiar a Nautilus. Si te empiaran a Nautilus, 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 si te empiaran a Kaisa instantáneo. No sé. Lo bueno es que si yo, si simplemente Stunned y Kaisa vayan por el tío, bravo. No sé ella. Bravo. ¿Te estás divirtiendo por aquí? El ruido de la... Es ese ZOM. No merezca escucharte. Oh tío este tonto. ¿Tú? Un día de ya. echa de bajas. Sí me parece. Estoy bajando, eh, por si acaso. Tizinho aquí. Tizinho aquí, es nivel 6, eh. Tizinho. No hay nada No hay nada Vale, vale No hay nada Te veo Ostias que puta Ostias que buena Muchas gracias Muchas gracias No puedo moverme Hey Kaisa No puta Vale los dos no minions Vamos a atacar y se lo pago Necesito nivel 6 eh Con esto lo pillo He salido a Lee Sin ya eh Deberíamos salir de aquí Tienes que salir de allá eh Estoy esperando tiempo y voy a morir No lo veo No puede ser Vale Vale Que guapo como molazo Ouuu We don't talk anymore like that Eh No no es un campeon problematico Como otro campeon Ahora master Oye, te estaba durmiendo a la siesta Tiene un poco más problemáticos que ese Pobre Calvo, tío, está pasando las putas Es que no se me acaban caminando de la pasiva Si no, me haces cava y me he quitado todo el norte Tío, o sea, contra el Rumble El Rumble de ahora, tienes que ganar Muchas gracias ¿Vamos cargarnos el sol? Es que he perdido el dolor ¿Lo tienes ahí? Tengo que entrar mal al Indy, señor Piernau Tengo que entrar ya como podía Autilus aquí Está lleno de Autilus, eh Va a 4-0 la puta Zoe de mierda Tiene eco de Luden Virgen puta lo que me va a pegar Si nos separamos te encontraré Tengo un 10-14 No 10-14 Por si quieres entrar en medio, eh Espérate, espérate que tengo unos 7, Tomo No sé, eh, cariño, ¿puede ser que sea cual más alcanzadora ahora? ¡Joder, tío! Yo quiero ir a Milden con Nottru Ostias Nottru, ¿vamos a Milden ahí contigo? Yo también estoy bien, ¿no? Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti ¿Quién, te salte pa'lante? Ah, hay pink Vale, está bien, vamos a sacarlo aquí Vamos a sacarlo aquí Vale, guay ¿No voy a ir? Sigo parmiendo Voy a la bolden yo, cariño Ulti 1-40, vuelvo a buscar He podido, he podido, he podido, he podido, eh, ¿tienes ulti, no? No, vale, me veo el jefe ¿Cuánto hace que no bainamos? Ya, pero digo por situación normal, me veo algo No hay pato Vale Eso no lo pillan Nittor y yo, jefe Si no, me voy a guardar de ello, eh Tiene ulti otra vez Cuidate, reventa, eh, espérate Reventa Oh, ya me va a comer Ya está bien Sí, lo dije Por payaso, sube el jefe Si no quieres venir conmigo Tengo ulti un nudo, cariño No sé, pillar Tavis o Merckx Merckx, ¿no? Merckx, de puta cabeza Si yo me pío Merckx Ese es Ezoe, cuidado abajo Vale, tenemos El gold 10-40 Vale, el jefe por aquí Ahí está, el talgo Tigo, maricón Te peo a top, te peo a top Te peo a top, te peo a top Te peo a top, de rumble Te peo al picante Oh, picante Re picante ese rumble, eh Me ha cocinado No he cocinado No he cocinado Ulti 25 Tengo que venga Tengo que venga Ulti 9, que en top ¿Entonces me te has ido? Ah, no, no No, no me tiraron torre, pero... No, tiene que pushearla No me jodas, tío Tu madre, tío Drake, le hice una arriba Vale Tengo un R para esta Tengo R para esta, eh, también Si se pone cipollas No, no, no te vas a ir No te vas a ir, sí Es el Seizoe, ¿cuidaron? Coño Mira, mira, ¿volder? ¿Tengo que ir a la volder? Vale, se la volder se va, se la volder se va Se rey Me parece el Seizoe Estoy yendo Es el Seizoe Tengo un... El R para esta En breves Nada, lo matáis Tranquila 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 Tenía contra el Nonton Tenía contra el Nonton No te preocupes Nice Distrae Que se rey No muera nadie Porque si no muera nadie No muera nadie Tranquila, tranquila, cariño Tranquila No te has metido la pasiva con W Ahí sí que me hubiese preocupado Te estaba en otro lado No, te tenía contra... Te tenía pillado No sé cuánto me te caís No sé cuánto me te caís No sé cuánto me te caís Al menos el healing neck creo que te lo ha lanzado Tienes que te lo ha metido Eso no me ha cuantado Es el Smith Tienes que me salgó No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Lo ha pasado al cubo, lo haces en gris y lo matamos. ¿Dale? ¿Ahora? Para el flash. Tío. No me jodas. ¿Qué es eso, tío? Si me tiran la E y yo me tiro la W, no la paro. Ya la tengo puesta, ¿no? En teoría... En teoría, si tú tienes el escudo de Nocturno y te tira el lacuna, no te debería de marcar. En teoría. En teoría. Me han tirado los dobles, nos han metido la E y me han dormido igual. Creo que tendría que ir a la Kaisa. Tiene que pillarla bien, esta vez. Ese es ese. Tengo un multito, ¿te ves bien? Tiene que pintar a los chicas que están en la pala. Sí, ya la veo. Ya veo un buen arriba, que sale el alto. Sale el alto. Quieren ir al alto. Tú férame, tú férame, tú férame. Sí, sí, quedaos en bot. Puedo aguantarme, Diego. Ya, pero si voy yo también, si voy yo la matamos. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Gale Force, Flash Hostias, avisa cabrón Eh, dicen por ahí Hostias Jefe Coño, lo hubieras que he dicho Con el Flash, Towie, para buena Vale, ya está Es que no he avisado porque lo he visto tan claro que digo Como avisa voy a traer unos milisegundos Donde voy a perder esos milisegundos No puedo perder esos milisegundos Me dio Ah, está bien, me dio Joder, tía Me cago en las putas niñas de nueve años Cariño Eh, Lee Sin se pierda, deja que se ve ¿Cómo tendrías armar de Tindamber de pequeña? Cago en Tindamber Tú anteriormente no jugaste Tindamber o algo, ¿no? No Puedo desfrufar de Sigo ahora nada ¿Queréis ver algo guay? Madre mía, pues cariño Puede ser que teníamos que... Puede ser que sea Tindamber, no ha chocado Por el puseo Tindamber Tienes puseos La estrella, prenda Tindamber MILE Me pide la rumba Vale, Rumble ¿Te has dado cuenta, Planet? Eh... ¿No has dado cuenta? ¿No habéis hecho pingua? Es gilipollas Es tontísimo ese pavo Estaban autos ahí con un ping Ah, vale, alguien se ha hecho... Vamos a ir el ya, no sé Me voy a bot Eh... Sigo farmeando que me queda nada para ti Sí, tranquilo... Estaba en 30 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 Pero ping, tío, te voy a poner el culo al ping al final, eh Javier Eh, caís arriba, eh Hay que ir a Drake, eh Voy Sí, yo estoy bajando Me parece Sí, tengo ulti Drake, 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 gracias, caís arriba I'm going Empezarlo Sí, si te va la cabeza tengo ulti, eh Ostias No, esto va a dar ni de coña Me he puesto un medio, acaba de falta Me he puesto el máximo medio posible Ostias Bueno, Julián Es cargantes Que me voy a matar Ostias Vale, hay que salir, sal, sal, sal Tres No hay que robar Me cago en... El puto... El puto Stun de Nautilus, tío El ramblesito. El Stun de Nautilus, que no me ha pegado ni Q. ¿Para qué pegarme Q cuando me puede pegar un auto y ya está? Ya hace el trabajo. Clic, clic, clic. Vamos, vamos. ¿Tú me robas? Tío, ¿cómo? Ah, seguro muchísimo. Nadie también lo he comprado. Eclipse. Sí, el puto Eclipse. ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? No, no, no. No, pero si formento. Ah, he tenido un medio item en Barcelona, ¿no? El focus es Sowee. Sí, sí. Sí, la línea del demonio. ¿Dejó? Sí. Lucha por la libertad, mi favor. No es eso. ¡Vamos, no! Lucha por la libertad, mi favor. ¡Vamos, no! ¿Dónde está? ¿Siete? Tengo un barrio de 15. Cuidado. Tengo un barrio de 15. ¡Hostia, qué bueno! ¿Qué haces? ¿Qué te digas? No ha lanzado el fail por si digo, hostia, puta que es perdón. Si me ha dejado puertas, muertas. Tengo una shot, tengo una shot, tengo una shot. No, por preguntar. Sí, tengo todo con lo mío, ¿eh? ¿Vas a fallar, Gancho? ¿Tengo R? ¿Empresas jorando incodadores, Zoe? Vale, vamos. Tengo R en breve, ¿sí? ¿Arranco? O sea... Sí, vanda. Fue contable. Es lo que va a dar, tío, ¿sabes? Es el tonto. Vale, Nacho. Vale. Eh, Relia, planteate que hay venir aquí, Relia. No, tranquilo. No, lo voy a morir aquí, ¿no? No, tranquilo. Sí, hay un poco de esto, ¿eh? Hace oslo. Si, total, que vengan a por mí. Si, total, yo ya estoy muerto. Sí, no, tal cual. ¿Tienes Smite, no? Vale, vale, sí, 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 sí. ¡Ya saco de nuevo! Vale, igual. Nacho, Nacho, Nacho. No, 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 no. Dios. ¿Puedo plan? ¿Y yo? Lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. Yo mantengo el Nacho. Nada, es imposible, joder. Joder. Vamos a lanzar dos personas. Ha sido Nacho Risky, pero... No, no se da mal. Vamos a tirar la torre de vos. Ha sido Nacho Risky, pero ha salido al menos. Hemos podido conseguirlo. A ver si operamos. Podemos haber perdido todos. Podemos haber perdido el rey en medio. Sí. Podríamos. Tengo R. O Podemos. Tengo lo de Rashabal. Rashabal. Pink. y aquí en un minuto 20 y Estoy subiendo, ¿eh? ¿Lo vas tonto? ¿Vais a bot? He gastado muchas cosas porque me esperaba que parezca alguien, la verdad. Me he quitado 1 point, tengo guard, tengo galecha. Eh, ¿caya diesel aquí? Por aquí. Por aquí. ¿Tengo R? No. ¿Caya ulti? ¿Caya ulti? No tengo nada. ¡Oh, my God! No puedo hacer nada en este game. Ah, no. Vamos darle, eh. Malísimo, malísimo, malísimo. Es que me tendría que haber llevado... El ramblecito. El ramble está jugando la partida. Ah, sí, sí. Sí, la cuestión es que el nuevo que está es a Fede, vaya. Qué malo. Queda este calibre, el carry. Se muerto. Hostias. No creo. Hostias. Drake, vaya. Te pido... No, no, no veis. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El foco, Kaisa y Zowie Es un problema gigante, cara a Kaisa ya Pero Kaisa después de ir a una espaciada show Y tiene sonido Se han quedado super logrado Y sin topside Estoy yendo Mi rango va por aquí más o menos ¿Con vosotros? Vale, como lo haces ¡Sí, venga! Con los putos Zonias, tío ¡Caís aquí, Kaisa aquí, Kaisa aquí! ¿Nautilus también? ¿Zowie también? Vale Todas las historias tienen un lado oscuro ¿Si quieres pelear? ¡Hostias! ¡No! ¡Qué calvario! ¿Qué te ha tocado? ¿Qué se hace? ¡Qué muerto! Si me necesitas... Estamos en lanzar No seOT... No esIEMP совершенно ¡P***! ¡G censuración! ¡Esto! ¡Quéelires para las escaleras! ¡Qué juro! Uno Xicopatá ¡Caño! Xicopatá ¿Qué eres tú? Xicopatá ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tá Smalla? ¡Eh! ¿Qué? ¿Eh? ¿Escopatá De sus plagas! ¡Eh! ¿Ehhhh! Xicopatá Milli Mucho gusto ¡Muchao! Sí, es un placer. Ah, un muchacho. Espera, espera. Voy a ulti de mierda, ¿no? Pero bueno. ¿Qué? Qué falso, tío. Qué falso, tío. Era una ulti de mierda como Pedro. Sí. Pero que da igual, que no. Que tenía que haberse casteado antes. No tiene sentido. ¡Para el negro! ¡Lotea! No hay duda, eh. No hay duda, no hay duda. Es tonto que él le sigue. Ya está, ya está. Ya está, disminuyente, cabrón. No, no. No, no, no. Oye, 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 como tienes tu escudo. Oje, 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 oje. Oye, oye, oye. No, no, no. Cuando tienes que irme para rayar con tu escudo metis su nombre ahí. Vape. Ya, el problema es esto. Pero ¿qué vape? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Arden Censer, tú? No me acuerdo de este item ya Bueno, bueno, bueno 1.035 ¿Con la cura van a salir algún día para algo? ¿O ni para un puto leasing va a salir en la cura? Sí, yo tampoco ¿Tengo que jugar con el leasing? ¿Tengo que comer? Puto champo A ver lo que empiezo, al menos cuando lo juego ya Es que yo juego el leasing en Wild Rift y está rotulísimo Toma, cariño, ven aquí No, leasing, eh Leasing aquí No, no Joder, tío, ¿tenían misión por aquí? Pero sí tiene un R, ¿no? Pues no, tiene un R, ¿no? Que me pillo Me pillo el filo de la noche, ¿no? Están en la sol Ay, no, no veo No turn Oh my god Estoy yendo, tengo ulti No, no No, no No, no Ojo Salgo en 13 Salgo en 13 con trepe La, tío, la, la puta Otra vez el Ignite, tío Me ha ganado, eh Voy, eh, voy Oh my god Puta, perra, porca Sorprendente No Drake en 13 segundos Voy a base y voy directamente a D ¿Ya está? ¿Ya hace caixa? Otro link Vamos a la 1 Vamos a la 1 No lo he ligado con el puto board de MHC Me cago Tray drag Vale, eh, eh, saca, eh, saca de Nashor, tío, Drake Lo que no es Chaslo Tenemos un de los my doble Ya está Salida Me le pide el cargo, tío Salida Salida Jajaja Ay, carretita Ya, pilla, pilla, pilla Sí, sí La rescarra Vaya, vaya Vaya Jajaja 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 Bro, no lo he echado a esta, güey Yo quería ir a carretito Jajaja 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 Me cago en la pie Jajaja 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 Tío, me van a hacer lo mismo, ¿verdad? No desfasearé todo No han venido al final las cosas Hola, buenas Bueno, de calvo a calvo Bueno, calvo con pelo Calvo con pelo que pueda Calvo con pelo En los huevos Cuidao tú, Kaisa está ahí Por ahí Tengo pillado Mío Tío, ¿no están, o qué? Te lo miro ¿Lo ha quitado? ¡Qué puto! Hay que quitar ese ping caro, eh Joder, pero no hay idea Se lo voy a quitar ahora Es bueno, vano, vano Salí, salí, salí Yo me voy a poner un raye por mí ¡Adiós! Un raye por mí Otro ping igual, qué pesado, vale Esto que también Métete los pingos por yo diga, hijo de mi vida Tengo aquí Me han quitado Ah, se lo he quitado ya Más tíos No me ha quedado, ¿no? Salen solo tres ¿Dónde vas? Estarán aquí ¡Abu! Necesito que tengas más quick ¡Chao! Tengo ahí, tengo base ¿Vamos, eh? Los pingos Calvado, güey Valores Cuidado, voy a quitar el ping otra vez ¿Vamos, lo han quitado ellos? Lo han quitado ellos ¿Están pesados con los pingos, eh? Si queréis, es algo en gays, eh Kaisa Tengo Shurelia, todo Hostia, ¿se posiciona? Hostias, me comentan Estoy bien, estoy bien Estoy terrible Se le ha caído un ojo ahí Se le ha caído un ojo Mi joya Mi joya Vale, aguantad Tengo Shurelia, Flash, Ulti W, Ignite, todo Necesitamos Porque nos falta visión X de abrazo del demoniado Muy separado Yo sigo aquí, solo Entro ¿Dónde vas, gilipollas? No, se va ¿Cabrones? No Yo le he dado la piña Pensando que le iba a matar No confieso, confieso, confieso No confieso, confieso Otro lado Otras 50 R Salid, salid, salid Putos Que relleno Puto madre Me voy Me voy a reventar esta pavada Pero no sé No, tiene misión, no la juego Iba a decir, por tu madre, que patescante Hostias No matas, gilipollas No te lima nada Que le mata Magnífico, cuando te mata un mago a autoataques Riot, ¿qué haces con tu juego, macho? Nada, es la pasiva esa que tiene La pasiva esa que tiene Eh... Hostias, chaval, te quemaste Sí Hostias Hostias Cómo juega, me cago en la puta Como yoga La cula La cula es que cae de Nari Madre mía Madre mía Oye, chaval, venga, vamos para allá Eh, ¿qué me hago? Decido MR, ¿no? Diría yo Claro El Amor Mortius diría que cae de locos No, pero tengo el estera aquí Una malo Mortius Es verdad Que me guardan ahí estera en todo En la manita, ¿no? ¿Qué es por hombre o me hago? ¿Qué tiene la cruz ahí? ¿Qué tiene la cruz ahí? Un ángel Un ángel, ¿no? 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 No, mira, caes hasta ahí Va a aparecer el red aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Opa, pa, pa, pa Sí, sí, sí ¿Van a cambiar Nashor por arma? Probablemente ¿Pushamos bot? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Están en Nashor? Están en Nashor Sí, sí, sí Si queréis ir Nashor Voy a guardarlo, voy a guardarlo Vale, va Sí, 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 sí Aquí, aquí, aquí Ebruzo aquí No, no te hagas el red ¿Soy yendo, eh? Venid aquí, venid aquí Vale Hay que pillarles, hay que pillar, está el red aquí Hay que pillarles Hay que pillarles Van a venir el red por cojones Van a venir el red por cojones ¿Cuándo no lo has hecho? No va por mí Van a pillar el red por cojones, seguro Es que no tienta ¿No tienta? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tienta Hostia, no, 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 fuera, 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 fuera Eh, nada, esto Eh, tu tato, tu tato, tu tato Ya va por la IT, eh Me ha cancelado, me ha cancelado, me ha cancelado la... esto Al carry, proteger al carry Vale, fuera, 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 fuera Salid, 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 salid Salid, 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 salid Adiós, chaval Me ha cancelado el doble, el puto mono ¿Qué me ha cancelado el doble? Mierda ¿Es héroe de 18 gente? Hostias ¿Tenemos el red de la partida anterior? Ya ves Me voy a top Nah, no voy a sacar yo nada en las cifras No puedo valer, así que me voy a split Punto Ay Pobre C, hostia, te noto triste No, es que... No sé Es de mal Nah, es que normal Es que tiene muchos CC, tío Tiene mucho daño Mucho daño Mucho daño contra la Irelia Es como jaja Si tiene CC boost, lo que joda Irelia es, o sea Literal Ya Es útil pusheando Incluso dando una ultima, ¿sabes? Es útil como lo que sea No sería útil si esto va a ver Bueno, bueno Bueno, bueno Che, che, che Lo veo ¿Dios? ¿Está bien? ¡Caiza! ¿Que? Ya estoy muy lejos gente Casi la... One shoteó la Caiza, tío Ah... Lo sé si ha visto aquí ya late days Jack Ya veo sugelos ¿Quién zoné es esa puta? ¿Quién zoné es la otra? ¡Oh my god! ¡Fucking Zoe, tío! Estáis bastante fuckers ahí, ¿eh? No, está fucker del rammer ¡Vaya la idea de NA! ¡Ey! ¡Falso! ¿Qué fue eso? No, yo no pregunto ¿Quién ha ganado? ¡A la caja! ¡Oh, guay, tío! ¡Buena! ¡De el 10-100! ¡Dios, lo de Riot, eh! ¡Joder, macho! ¿Cuánto te ha dictado la ulti de Lizzy? ¡Mil de vida! Mete por vida máxima, en verdad A la ulti. ¿Cuánto ya tiene un carry? ¿Cuánto ya tienes tú ahora mismo? La ulti es una loca Ta dejado de 1000 de vida Te ha dejado de 1000 de vida Te ha dejado de 1000 de vida haciendo una ulti, tío ¡Que Buena Riot! ¡Tapapapapap! ¡R.E.R.E.R.E.M.O.R.E.M.O.R.E.M.O.R.E.M.O.R.E.M.O.R.E.M.O.R.E.M.O.R.E.M.O.R. ¿Qué es eso? La has robado, la has robado. La has robado, la has robado. ¡Ascensora, acensora! ¡Ascensora, acentora! ¡No lo cojas, no lo cojas! ¡Hostias, cómo juega LeeShed! La tío. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Que calvario! Vale, está muerto, bro. Te queremos. La has robado, tío. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, ey! Por favor, tío. ¡Ay! ¡Oh! ¡Primera! ¡Jungler, desfrens! ¡Bien! Pero, ¿cómo sobreviviría tanto, tío? O sea, no es posible. O sea, me ulti hace 650 de daño. Creo que me ha matado antes de que llegue, ¿no? Hay gente de la Guarda de Caiza, hay gente de la Guarda de Caiza. Hay gente de la Guarda de Caiza, hay gente de la Guarda de Caiza. ¡Hostias! Igual de 9. ¡Viene, viene, viene el Nocturus! Vale. Tío, que le saco ítems a le 5 coño mal a la cara, eso no es joder. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! En fin. ¡Vamos a ello! Las cicatrices me parecen sexy. Vale. Antiano, un minuto. Minuto calentado. Si, ya no me voy a base ya. Necesito un... Ah, yo tengo una burra. Vale. Algarrete. Ahora vuelvo. Ok. Titi, ti, 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 ti. Distrae. Si, eso tiene lo que es. Hay que verlo. Bienvenidos a... digo, poder de habilidad. Mira, hombre, no. Estaba ya explotando hace un momento. No les apetecía verme ahí. Me tienen... me tienen algo aquí. No, me voy a mover un lugar. Sí. ¿Te hablo? No, debería. Me voy a guardar aquí. Mala por mí. Mierda. 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 No. No sé. Vale, no, está bien. No, está bien. No, está bien. Ah, sí, un jugador te ha pasado durante la vida. Tenía que un madre libre. F. 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 OÍ, F. 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 Vaquear, vaquear lo que tengas que vaquear, te estén viendo por la espalda el Lee Sin. Sí, sí. No puedo vaquear por nadie, eh. Vale, apártate, apártate. ¿A ulti? Vale, salí de ahí. Métete, métete esa ya. Vale. No, hay que ir a ancianos, preparar a ancianos, vale. Yo estoy a mitad de vida, no puedo hacer nada. Tengo que estar yo, tengo que estar yo, tengo que estar yo. Cúrate, cúrate, cúrate. Voy, 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 voy. Cúrate con esto, cúrate con las Kirelia. Voy, 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 voy. No, 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 ya bátalo, ya bátalo, no podemos. Cuidado, vamos, vamos, que pere. Oh, Dios. Vale, eso, eso, eh, vale. Es allá, es allá, es allá, es allá, eh. Eh, vamos, no. Estaba Kaisa Sals posicionada, bueno, a mí me posicionan ahí. Hostia. Pues vale, no sé. Solo, 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 Kaisa, 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 Kaisa. Vale, vale. De llamas a vos, adiós, de... No sé, tío, no sé. Es que me, literalmente me han lanzado todos los Ignite. Me han echado el de Zoe y el de Nautilus a mí, tío. Maldita... No, han pillado, han pillado en un turno ahí, no se ha pillado nadie ahí. My God, y las R's y todo, me cago en la... No, no. 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 No creo que aguantemos. Sí, hay que hacer, pero... Sí, hay que hacer, pero... Sí, hay que hacer, pero no creo que aguantemos el tiempo siguiente. Porque va a partir de no van a dragón, van a dragón, van a dragón, a hacer la Inashor. Literalmente. No sé si la Zoe no vas a creer, te explico. Mira, que Remer es tonto. Si fuese con Leandre estaremos, tendríamos en forma grave. Ya. Nuestra arena ha sido destruida. Oye, te estaba durmiendo la siesta. Déjame... Para mí, ahí tengo un fútbol, ¿no? La máscara, ¿sabes? Bueno, la máscara es la de los aeces. He quitado... He quitado 103 wards en la partida. No, eso es la visión general, ¿eh? Ya, 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 ya. Va por puntos. Ya, 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 ya. Hay que limpiar lo que se pueda. Bueno, tenemos a Raez que limpia bien la web, ¿sí? Pero no está. Eh, estoy bien, estoy bien. Vale, esta torre... Estamos metapacing en el case, ¿no? ¡Hostias! No puedo hacer más. No, no tengo a uno. Si hubiese llegado, serás morda. Sí, literalmente. Destinamos aquí. No vayan esa morda, literalmente. No se lo lleves. Joder. Si se lleve el puto boludo más que tal vez tú, ¿no? Sí. Dos ángeles de la guarda. Es que el anciano va en breve. Dos ángeles de la guarda, eh. Dos. Tengo GA yo también, eh. ¿A dónde vamos? A dónde nos lleven nuestros corazones. Qué pesado, eh. Es que no, 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 no. Es que 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 no, 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 no. No sé cuándo. Él está cambiando. Y eso se muere, eh. No se muere, tío. Y se hipertanquea todo el hijo de puta, tío. Qué hijo, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Muchos ángeles de la guarda. Otra ultia, Ulfie. ¿Esto qué es? Alá, intenta limpollas, asquerosa Cuérate, cuérate, cuérate Cuérate, cuérate Nada, no, terminan, terminan, no va a poder No terminan, no terminan, es una máquina Está muerto No voy a poder, tío Ay, claro tío Nada, voy a pick de mierda Voy a pick de mierda, joder Hostia, puta Se ha intentado Joder, más Me había hecho una warmog y yo ya me estaba yendo ya a tanque Porque vamos, como daño no voy a meter Como no voy a aguantar una mierda, pues bueno Al menos No sé, tío Si, era un tío que tenía la última cada 15 segundos Cada 15 segundos o menos O sea Y te digo una cosa Solo tenían dos dragones de viento Llegan a tener cuatro y te cagas Porque el tío la debería de tener cada 12 segundos Oh my god Madre mía, tío Bueno Venga, ya está ¿Ya está? Sí ¿Para que no he dado una roja? Sí No, por mí yo lo dejaría No, sí, 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 nada Me he echado nada No, 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 no No, no La mañana. Ah, por el titulo. El titulo. El titulo, flipa. Normal, con el jungla que teníamos me cago en la puta madre. Es cargado por el jungla que teníamos. Puto asco, que jungle defense, tío. Va, tío, te metí a más, pero no me cansé. Buah, a mí me está reventando entre a estas horas, tío. No sé. O sea, en plan, en el sentido de que llevo ya cansado, ¿sabes? No sé, no sé.